Para ser presente Para poder estar bien La bajada de Guevara siempre Y Guevara es el número opuesto Bueno, te hablo un par de días Chao Paquito Gracias hermano Te hablo, te hablo, te hablo Chao Eh Paco, hablé con Paco domingo Sí, ya nos dimos cuenta, sí Epa Caripela de bragueta rubia ese Contagió el alemán Te voy a mostrar un día la cara No tengo motivos yo para tener esta cara, no Que tengo, no tengo motivos Es que con Patito Guevara se suba Ambiando la tienda Basta por favor, baja, eh Digamos la tienda en paz Digamos la tienda en paz Tienes razón la rubia, veas que a Guevara Se le pegaron los cables y te puede morder Esa de que naciste Ahora vengo a estos muros verdes La cacerola ¡Rubia! La cacerola que quiero hacer en los fideos ¡Buencía! ¡Campeón! ¡Campeón de la vida! ¡Campeón de la vida! ¡Campeón de la vida! ¡La hermanita Pom! ¡En miniatura! Sí, sí, no, son pechugolas las dos, sí, sí. ¿Qué hacen, dándole a cien hueso a las dos, no? Nosotras, no, somos incapaces. Nada que incapaces. Las cayerolas rubias que tengo un ragú... Se la diste por la cabeza al Iñana Chon. No se haga problema que yo le voy a cocinar. No, 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 no. No, no, en serio, yo le cocino, no, no. No, ¿sabe qué? Le queríamos decir con la Doki... ...que quisiéramos tener una conversación con usted. ¡Cagú, qué barra! Bueno, a dos Nami se juntan así, cagú. ¿Quién es que la atienda? ¡Ay, no se puede! ¿Eh? No. ¿No? No. ¿Qué va a caer así de la vista? ¿Qué te va a hacer de vergüenza? ¿Qué onda? No, le queremos pedir, no es cierto que le queremos pedir... ...que vaya al psicólogo. ¿Qué hiciste, rubia? No, en serio le digo. Yo creo que eso lo va a ayudar a recuperarse. A poder sacar toda esa bronca que tiene. ¿Qué, qué bronca? ¿Vos pensás que Guevara está pirucho? ¿Está zonado? ¿Qué habla? ¡Guevara no necesita ningún bochólogo, eh! ¡Guevara está bien! No, no, nosotros no dijimos eso, Guevara. Ah, ¿qué, qué, qué decir? ¿Que todos los boceadores somos así? ¿Que terminamos enchalecados? ¡No! Tomásela, la olla, ahora está la cacerola. ¿Pero qué puede perder, hombre? ¿Qué puede perder qué? ¿Sabe qué? Lo podemos ir a ver a Morales, el que atendió a Fede. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para tener una pastillita? Que se la metan a Morales, ¿sabe dónde? No, escucha. No, la matices, ¿para qué? Para que no saben vivir. Es así. Bueno, escúchanos un momento a nosotros. Está bien, te escucho, sí. Yo pensé que venían a... ¿Qué? No quiero escucharte nada. Pero, ¿cómo no, hombre? ¿Qué puede perder? ¿Por qué no hace la prueba? Usted prueba. Si no funciona, se va. Y con la plata no se haga problema. ¿Qué? No, el tratamiento, digo, ¿me entiendes? Después del alquiler, podemos sacar la plata del alquiler. Usted me la va pagando de a poquito para pagar la consulta. ¿Se da cuenta? Pero me parece que para nosotras, para... No, no. ¿Qué? ¿Para quién? No, no. Cuando Guevara dice no, es no. ¿Eh? No, Guevara está muy bien. Guevara es Guevara. No, no, sí. Qué picuices son las dos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? No se animan, de verdad. ¿Quieren? Vamos a la tricota. Ay, no seas guarado, Guevara. No, a ustedes tienen que ir al bonchólogo. Pero escuchá, me reconocé que la pendeja te afectó. ¿Qué me afectó? ¿Quién afectó, Guevara? Y por eso nadie va a pensar que sos menos hombre. ¿Qué? Y sobre todo, y sobre todo, Vicky. Vicky no va a perder. Claro, porque esa debe ser la que te llena el bocho a vos, ¿no? Y todo este revuelo. ¡Decilo! ¡Decilo! ¡Dale! ¡Decilo, decilo! ¿Decilo qué? ¿Eh? ¿Cómo saben ustedes dos que Guevara está saliendo con la Vicky? ¿Eh? Ven, este... Esto es muy delicado. No importa acá. Acá, hay unos cuantos que estamos con la parada. ¿Eh? La oreja. Ah. Hay unos cuantos, ¿eh? ¿Qué tiene que meterse en la vida privada de Guevara? No. No. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quiere hacer de la Vicky? ¿Qué? No, no, no. Ah. Bueno, ustedes no se hagan así ningún problema, de verdad. Si acá Guevara está jodiendo demasiado porque ustedes creen que Guevara está con... ¿Así? Este... Mirá, yo ya hablé con los boricuas y me voy a Puerto Rico. ¿Me entiendo? La fila sabe donde. Y... Y...